Vecinos de la colonia Valentín Gómez Farías solicitan a las autoridades la reparación de un bache generado por una fuga de agua potable y cuyo piso abrióse a Palvallarta en la calle, base de la avena, trabajo que no se terminó. Señalan que esto es una obra que se hizo hace varias semanas o incluso meses para reparar una fuga de agua potable que se generó en este lugar y que provocó la remoción de buena parte de las losas de concreto de esta parte de la calle, quedando ahí el hueco. Ahora resultó en una gran complicación para los automonistas que circulan de oriente a poniente ya que tienen que invadir el carril contrario para poder circular sin caer en el dañino agujero. Señalan que esta situación se viene arrastrando desde hace varios meses y que cada día ese dañino bache está cada día peor porque con el paso de los vehículos cada vez se hunde más y las orillas del concreto se hacen más filosas. Mencionaron que en vano han solicitado la presencia de las autoridades, incluso de Seapal, Vallarta, para que regrese a terminar este trabajo. De igual manera piden que si la operadora de los servicios de agua potable y alcantarillado, Seapal, no puede cubrir estas necesidades, que sea obras públicas, quienes finalmente solucionan este problema que ya se hizo añejo. En ese sentido manifestaron que en esta calle, Paseo de la Vena, no es el único espacio que se abrió en esta colonia Valentín, Gómez Faríes o como también se le conoce como Palo Seco, ya que también fueron abiertas otras partes del concreto que ya se reparó, incluso con asfalto y otras con concreto, pero este espacio lo dejaron pendiente para otra ocasión. El problema que causa a los automobilistas y conductores de camiones pesados es que buscan sacarle la vuelta a este bache, porque en la maniobra han golpeado vehículos estacionados y de igual manera ha habido choques de frente o de costado debido a esa situación de invadir el carril contrario para poder evitar este espacio incómodo. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.